¡Prepárense bailadores! ¡Prepárense bailadores! ¡Se han formado un vacilón! ¡Váyanse en su pareja! ¡Ven a donde no llego! ¡Vamos sonando por el mundo! ¡Nuestro ritmo sin igual! ¡Tocando salsa y contuno! ¡Ritmo bueno pa' bailar! ¡No te vengues sentado! ¡No lo podrás evitar! ¡Si tu cuerpo pide salsa! ¡Salsa le vamos a dar! ¡Prepárense bailadores! ¡Se han formado un vacilón! ¡Váyanse en su pareja! ¡Ven a donde no llego! ¡No parecen bailadores! ¡Se han formado un vacilón! ¡Váyanse en su pareja! ¡Ven a donde no llego! Las mujeres y los hombres ¡Cuando lo escuchan sonar! ¡Dejan lo que están haciendo! ¡Para ponerse a bailar! ¡Si no ofrecen lo que digo! ¡Esta es mi demostración! ¡Mira como baila esa negra tan linda! ¡Que ha perdido hasta el control! ¡Ven a donde no llego! ¡Es tu cuerpo pide salsa! ¡Esta es mi amor! ¡Le vamos a dar! ¡Le vamos a dar! ¡Un bane sabroso! ¡Con la ayuda de Dios el Todopoderoso! ¡Si tu cuerpo pide salsa! ¡Le vamos a dar! Y si tu cuerpo pide salsa, abrázame, no te gasto, ven, mercado negro llegó Y si tu cuerpo pide salsa, le vamos a dar Te daré, yo te daré, un tumba sabroso para que lo bailes rico y te veré Pero que es rico, mami Y vuelve Mercado negro, negro ¡Qué lindo! Ya se escucha el comentario, mercado negro llegó Sal por aquí, sal por allá, mercado negro es contra allá Y no me digas que, 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 que no te gusta a ti Baila y no me digas que, 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 que no te gusta a ti Mi salsa sabrosa Levántese, prepárense Ya viene el mercado negro pa' que lo bale a usted Levántese, prepárense Ya viene el mercado negro pa' que lo goce a usted Traemos salsa y de la buena pa' que lo bale a usted Ay, si tú no sabes bailar, que triste condena Pa' que lo goce a usted Ven, no te me quedes sentado bailando, ven a hacer Pa' que lo bale a usted Ya viene ahí, ya viene ahí, que bailando no tendrá rica Pa' que lo goce a usted Gracias a la vida Hoy pa' que lo goce a usted Armando Miranda, César Correa, Rodrigo Rodríguez, José Mendoza Y Gabriel, somos mercado negro ¡Ajá! Música 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 Gracias por ver el video.